Empeñados con el Quijote en hacer de este un tiempo mejor, los teatristas granmenses ponen alma y energías al Primavera Teatral. Un encuentro que crece con los años y gana admiradores. Hay que trabajar mucho para nuestro pueblo en las comunidades de desventaja social, en las otras que no son de desventaja, pero hay que darle mucha cultura al pueblo porque eso alimenta al espíritu y da amor. La cultura en Granma está viva, como está viva la cultura en todo el país. Lo que sabemos es defenderla para que sea la cultura cubana que impere en estos tiempos. Por cuarta ocasión, el evento llega a escuelas, centros de trabajo y barrios suburbanos, pues los creadores palpitan con la vida que fluye entre la gente, allí donde convergen sus desafíos y esperanzas. De modo que el Primavera deja la impronta del teatro en una decena de comunidades como Santa Isabel, Las Caobas, Viviendas Campesinas y Mabay, sitios donde se apreciaron obras de agrupaciones diversas cubanas y extranjeras. Para las próximas ediciones de la cita, se prevé ampliar el número de puestas en vecindades, mientras público y artistas siguen apostando a la valía del reencuentro. En Granma, Yaqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.